Vamos a seguir con un... ¿Cómo andas, Salmón Rosado? Hola, Eduardo. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y además, compartir, como me he fijado recién, acabo de llegar. No pude escucharlo a... ¿Cómo es? A Jorge. A Jorge. Después te mandamos el recorte, que estuvo muy bueno. Que es un referente, digamos, muy puntual, concreto, y verás, en la actualidad, y además, muy capacitado e idóneo. Vos sabés que no regaló nada. Sí. Sí, este... ¿Cómo la estás viendo? Porque, a ver, este aporte, este aporte, ¿debe ser un aporte o debe ser un impuesto? No, yo calculo que toda la horda deserubrada de ricachones, como la llamo, permítanme el lujo de divertirme un rato, viste, con este lenguaje nacional y popular, un tanto lunjardo, que está en la obligación, o sea, ética, de dignidad, de aportar a lo que, sobre todo en este tiempo, de lo que pudieron hacer, no de manera honesta, ¿no? Entonces, considero que, lo he escrito en una editorial, cuando escribí en el diario La República, en el mes de marzo, que el aporte, antes de la pandemia, que los ricos tendrían que hacer, además de incrementar el impuesto, hacerlo de por vida, de por vida de ellos y de todas sus crías. Es decir, es mi parecer, y creo que es el parecer y sentido de la mayoría de los argentinos, o sea, que unos lo manifiesten u otros hagan silencio, no implica que se deba a un orden natural, o sea, esta desigualdad, esta gente que tiene ingentes ingresos y patrimonios enormes, inclusive en esos cuatro años de destrucción del psicópata Macri, es muy preocupante que se plantee, inclusive, que estés planteando esto. De todos modos, considero que es un peldaño en el que se avanza, pero hay que seguir avanzando sobre esas grandes fortunas, que en porcentajes altos están fuera del país, que fueron admitidos fuera del país con la justicia de la mano, y las corporaciones de medios, de mercenarios, que apuntalan cualquier hecho, cualquier acción, que va en detrimento de lo que hace a la humanidad que puebla este territorio argentino. Es decir, te darás cuenta que yo considero que sí, que hay que cobrarlo como el modo que quieras, como impuesto, y si acudan a la justicia, me parecen tanto sonso y previsibles, claro, la justicia en el Estado en el que está, en lugar de homogeneizar, heterogeniza, y eso me parece definir un nosotros que no somos nosotros, ¿no? Es un pequeño crupúsculo de un sistema de exclusión, de un aparato de selección, instalado por elites, pero autodenominadas elites, porque para mí una elite tendría que ser los superlativos en grados de conocimiento, pensamiento, aporte a que la humanidad transite por senderos no simbólicos, ¿no?, de horizontes que hemos soñado, todos los que nutrimos de valores éticos, ¿no? O sea, sin órdenes jerárquicos ni estadios. Me da mucha pena cuando se habla del estadio de las elites, el estadio del pobre, el estadio del indigente. No, nos une un final que es la muerte, y bien, estamos todos unidos y trabajemos unidos o caminemos unidos con dispositivos discursitivos que aporten una misma ideología, colaborar en una visión de un mundo unido, ¿no?, sin clases sociales dominantes. En definitiva, si vos me podés decir a mí que lo que aportan ellos en un grado de conocimiento hace que avance la humanidad, ¿no?, y no es lo... Bueno, pero desgraciadamente hasta que nosotros, todos nosotros, comunidad, pueblos, etc., no enfrentemos de modo verdadero, de modo verdadero que liberás, es decir, con coraje y en dignidad a toda esa clase miserable, seguiremos con un estatus quo que no es muy agradable. Eduardo González habla, ¿cómo estás? Necesitamos tus reflexiones acerca de los... Acerca de los dichos de Soledad Acuña. Ah, sí, sí, hay tanto para decir, está. Lo que pasa es que Eduardo no va a poder instraer mucho entre la estructura y la superestructura, y lo de Soledad Acuña es superestructura. Eduardo se enfoca más sobre la estructura, ¿no? Pero bueno, le vamos a pedir la reflexión. Sí, considero que esta ministra preaporte, como digo, de educación, de Cava, que ya tendría que haber presentado su renuncia, es decir, ha atravesado los límites del decoro en principio, cometiendo un delito, a mi parecer, ¿no? No soy ducho, no soy abogado, soy un doctor en filosofía, punto. Pero lo que hace al ser, a la ontología, y sobre todo, o sea, difamando, insultando, de manera gratuita, ¿no?, para ganarse un peluano más en todo ese carnaval pro. Es decir, se sabe que ella fue formada en la Deutsche Schule del criminal nazi Erich Kripke, de Bariloche, eso creo que lo saben ustedes también, ¿no? Y me resulta, del modo que denostó a nuestros docentes, por fracasados, pobres, o sea, adultos mayores, de llegar a la instancia de llevar a cabo una, de asimilarse a la pedagogía, me resulta grosero, inclusive patológico, tendría que urgentemente ser tratada. Pero hay especulación, no hay sensibilidad en esta gente. Hablo de esta gente, refiriéndome a todo lo que se denomina oposición, que nos han declarado de una guerra, ¿no? Tengámoslo en cuenta, por favor, ¿no? Y me molesta mucho que no se le haya pedido la renuncia, incluido funcionarios del gobierno de Fernández, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Nadie defiende a nuestros docentes, nadie defiende la institucionalidad. En la que ellos representan, me resulta inadmisible. Esta mujer tendrá conocimiento que grandes docentes de historia, como ha sido Pablo Freire, sobresaliente escritor y docente, nació en un hogar muy pobre en Brasil. Perdón, que no nos guste Sarmiento, también nació en un hogar pobre, ¿no? Dicen que es el maestro por antonomasia argentino. Y así tantos nombres que abrazaron la vocación sin prácticas clandestinas, ni políticas, ni enriquecimientos ilícitos. Educar, instruir a nuestros hijos es una tarea formidable, sensible, trascendente. Creo que Acuna ha ascendido un umbral más en su camino hacia la política filonazi de la banda pro. Y quizás le aguarda un buen puesto después, ¿no? Porque fue afaudida por sus cómplices. El ultraneoliberalismo devenido en liberalismo offshore, que es una tendencia criminal, una de las más antisociales de la historia, del capitalismo, provoca la destrucción de políticas de protección social y de toda la humanidad. O sea, me parece que, como se marchó, de muchos modos hay que marchar para... Y yo no soy un hombre que marcha. En general vivo escribiendo en el Estado, pero marcharía para pedirle la denuncia y hacerle una denuncia. No sé si existen... ¿Qué carátula se le puede aplicar a esta mujer? No, pero se le podría hacer una denuncia en el INADI, eso sí. En el INADI, pero espero que el INADI responda de modo rápido, porque ya lo hizo en inmediatez. Se le hicieron, sí. Ah, se le hicieron, no sé, no, 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 porque hay muchas denuncias que se hicieron que no han prosperado. Es decir, me dolió mucho realmente lo que aconteció cuando la escuché. Cuando la escuché, viendo en YouTube, escuché y no podía crearlo, te soy honesto. Pero yo ya puedo creer cualquier cosa del enemigo, porque tenemos ante nosotros un enemigo que no tiene límites en lo que hace a la fractura social. No hablo de injusticia, ya hablo de fractura social. Y en la Argentina existe una fractura social pronunciada. O sea, que tendríamos ya que comenzar a movernos en ese sentido, porque lleva nuestro tiempo y nuestra vida, y no somos eternos. O sea, cuando alguien me dice, no, por las nuevas generaciones, digo, no, no, nosotros estamos vivos todavía, también por las nuevas generaciones. Entonces, me parece que los balbuceos, inclusive de las corporaciones mediáticas, y siempre insisto en las corporaciones mediáticas, porque hoy son punta de lanza del avance de esta oposición siniestra. Diría que asesina del conocimiento, del pensamiento, que a través de balbuceos, de golpes bajos, de ir directamente a los bajos instintos del oyente o del espectador, o sea, despierta. Inclusive tienen rating esta gente, me estuve viendo, ¿no? Y tienen sus fans. Pero hay que ir al origen de esta gente, por ejemplo, como ese Quasimodo que de noche está por televisión, no sé, en A24, ¿no? Sí. El Príncipe Sapo, que habla de un modo, realmente, no es que sea insultante, conocea a lo que es el pueblo argentino de un modo inaceptable. O sea, es inaceptable. Es decir, ese personaje no puede estar, no puede estar por tantas razones. Es decir, tampoco por imagen, ¿no? Porque mejor sería que esté por radio. Pero su manejo del lenguaje, de nuestra lengua, ¿no? Es muy, es impropio. Es decir, porque ni siquiera tiene originalidad. Y ni está fundado tampoco en lo popular. Es a donde se aferra. Entonces hay que ver el origen de tanta, como decir una canción, de tanta melancolía. Porque en el fondo hay una melancolía y hay una falta de sustento y pertenencia que hace que estos seres se pronuncien de ese modo, ¿no? Pues son operaciones de construcción desde la destrucción. Es decir, el halo de sacralidad fue cursado, fue censurado. Es decir, entonces, volviendo al tema del problema central que es la lengua, que es el idioma en que nos manejamos, que se despliega sobre sus registros internos, ¿entendés? Porque está el idioma vulgar, el común, el idioma culto. Pero todos asimilan a un decir, a tener un sentido y un destino. Entonces considero que lo popular, que lo consideran chavacano, no nos olvidemos que nuestro himno nacional es popular también, ¿no? Un símbolo patrio. Lo que se puede decir, lo que hay que censurar en ciertos ámbitos. Y de ese modo se estamos moviendo. Hay muchas repugnancias, reprimidas inclusive dentro de los ámbitos y de exclusión, dentro del ámbito del gobierno, y lo noto. Lo noto y es muy perceptible, es muy perceptible hablando inclusive con gente que más o menos tenemos afinidad en el pensamiento. Hay que, hay que, lo que también nos hace falta es que la poesía sobrevuele este tiempo tanto atroz de pandemia, porque considero pandemia también en esta posición, ¿no? Porque considero también que la historia de nuestra literatura nacional, en su gesto fundacional, se articula sobre la transcripción y la reescritura de un modelo que es propio, y lo hace propio, me ha dicho, se apropia de su traducción, pero también coloca en su origen otra traducción, transcripción y restricura, la de una práctica discursiva del campo popular. Bueno, el Cielito, la Gauchesca, etcétera, no lo hagamos de lado, no le pongamos connotaciones eléctricas. A mí me agradaba mucho el folklor argentino, que no tiene larga data, ¿no? O sea, como lo vimos, cuando era caja, violín y guitarra, como cuando Sazarreta, el santiagueño, o el turco Cafrún, el personaje fantástico. O sea, cuando ya me hicieron editamentos, no me agradó demasiado. Es decir, no me quiero ir de tema. Y sobre todo, que haya un enclave en el cual hacer que, porque es imperativo que la educación, como está planteada desde hace tiempo, por los burócratas del pensamiento, que siempre son los mismos, y los poderosos, que son quienes manipulan, se decidieron a crear un sistema, se decidieron a crear un sistema anti-educativo, como lo denomino. No van a aceptar nunca sus errores, ¿no? Y la ceguera del conocimiento, como es transmitido, la necesidad de capacitar a los educandos para ser capacitados por la incertidumbre, que plantea este milenio de las grandes muertes, que no terminan de tomar su lugar, y no dejan de ser una simulación de una historia en la que parece que todos somos espectadores. O sea, he escrito un libro que se llama Pedagogía de Unidad en Síntesis, que creo que podría aplicarse hoy, de alguna manera, ¿no? Ser para ser. Sí. Sí. Sí, acá siempre cuestionamos el tema de la educación, en particular en la rama nuestra, que es la educación de los abogados, ¿no? Que se educan, digamos, abogados para que no sean disruptivos del sistema, para que sean tipos conformistas, y nunca planteen cuestiones respecto de la legitimidad del sistema y de la aplicación de la ley, sino el obedecimiento y el análisis de la ley positiva y nada más, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y además investigar sobre todo desde el origen o desde el derecho romano a la fecha. Bueno, no investigan, ¿eh? Conocidos también, abogados realmente que dejan mucho que desear, no lo ignoran ustedes, ¿no? Entonces, no reconocen las higueras del entendimiento. Sus errores, su ninguna ilusión, pero van tras el lucro. Cuando se termine ese afán de ir tras el lucro, tiene que haber algún modo una especie de traducción y foto de la realidad. Es decir, quizás algunas cosas se modifiquen. Yo no creo que la justicia como entidad autónoma o institución mejore demasiado, ni siquiera con esta reestructuración que quieran hacerla. No tengo mucha fe. No, no, porque soy pesimista, simplemente porque hay que tener mucho coraje para de pronto patear un tablero que ve a GDs que ya no tiene líneas y se ha humedecido. O sea, pues enseñar la condición humana debería ser el objeto esencial de cualquier sistema de enseñanza, en cualquier carrera, perdón, ¿no? O sea, en cualquier, inclusive, de las técnicas, las de ciencia, las humanísticas, y eso pasa por tomar en consideración conocimientos que se encuentran dispersos en varias disciplinas, ¿no? Cosa que no veo que ocurra. Es decir, yo me encuentro con abogados que realmente son primates. O sea, desandaron el camino de su secundario y primario, que creo que deben tener, para llegar a especular permanentemente, porque estamos hablando de la vida, de la libertad de seres, ¿no? Que puedan ir o no a un juicio, etcétera, etcétera. Y no son cosas, no son objetos. El sujeto todavía es una entidad, pertenece a un colectivo que se llama SOCIAR. Se refiere a mostrar, a enseñar la historia de este modo. Es decir, hay que aprender a navegar en ese sentido, en el océano de la ciencia de la arquidumbre, a través de los archipiélagos de las herpesas, como dije en algún libro, ¿no? Es decir, porque hay demasiadas certezas, pero no hay modo de comprobarlas. Todos tienen sus palabras, todos tienen algo para decir. Y eso se tornó peligroso. Se tornó peligroso desde la nutrición, hasta el abogado, hasta los mismos médicos millennials. Los millennials, tan megalómanos y tan narcisistas, no dan lugar al intercambio, al diálogo. Y se necesita, en cierta manera, poco a poco, ir asimilándose una mentalidad a un panóptico que abarque miles de años de historia del hombre. No por algo hemos vivido miles de años, nosotros los hombres, ¿no? El denominado Homo Sapiens, devenido de Homo Virtuales, como he dicho en una oportunidad. O sea, tan asimilado a los aparatitos, a las selfies, a los streamings, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil, porque no se meditó con huellas. Se llevó a esto de pronto, y sobre todo tuvo cabida en este año de pandemia, en el cual los contactos, hace mi hija de 10 años toma clases por Zoom con docentes, y levanto la bandera de los docentes, y estoy con los docentes, y me asimilo a ellos, que se toman el trabajo todos los días. No es fácil esas clases que se hacen por Zoom, ¿no? Y creo que estudio más, no lo de lo presencial y el contacto social, ¿no? A través de Zoom, que en lo presencial. A mí me parece curioso lo que te estoy diciendo. Te hablo de mi hija, ¿no? O sea, en este caso. Bueno, Eduardo, te agradecemos enormemente, como siempre, la participación en nuestro programa. La verdad que, claro, como siempre, distinto. Así que, bueno, un abrazo enorme. Seguimos en contacto. Un abrazo, Eduardo. Gracias. Sí, muchas gracias, y, bueno, cuídense, y siempre llamen cuando les parezca. Dale, dale, no más. Un abrazo a vos, Federico, y a vos, Gonzalo. Un abrazo. Eduardo, gracias. 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 Gracias.